Estamos en Mendoza probando nada más y nada menos que para cuyo motor la Kangoo eléctrica, la Kangoo denominada ZE 100% eléctrica en su segunda generación, importada de Francia y que está en Mendoza ¿Cuál va a ser su característica que la va a diferenciar del resto de un auto convencional? Pues es su carga frontal, esto vendría siendo el equivalente al tanque de combustible Pero se carga con un cable que se conecta aquí y va a un toma especial, un wallbox que se conecta en un toma eléctrico ¿Cuánto va a demorar en cargarse? En 6 horas está listo para salir a transitar las calles y para recorrer unos 200 kilómetros o 250 kilómetros Vamos a conducirla por el Parque General San Martín, donde estamos, pero también por las calles de Mendoza Pasando por el concesionario, por el Mediterráneo y comprobando entonces como es un auto totalmente silencioso Recordemos que tiene un motor eléctrico que funciona con baterías Y ahora te vamos a contar entonces más de este Kangoo ZE que está en Mendoza ¡Gracias! 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 Estamos en Mendoza y con Cudomotor te proponemos algo diferente Este es el primer vehículo eléctrico en llegar a la provincia Salió el año pasado y ya hicimos un primer contacto, un primer test drive Como verán se trata de la marca Renault y es la Kangoo ZE ¿Qué quiere decir? Que es la Kangoo 100% eléctrica Acaba de llegar a Mendoza para unas pruebas y tenemos la posibilidad de testearlo ¿Qué es lo que van a ver? Vamos a encenderlo ahora y van a ver que obviamente no se escucha ningún tipo de ruido al motor Entonces, presionamos el freno, ahí está en modo parking, lo llevamos a directo y ya está encendido Obviamente no hay ningún ruido, no sabemos ni siquiera que está en marcha La única indicación que nos va a decir que el vehículo está encendido es el GO Una lucecita verde en el tablero que nos dice, bueno, ya está próximo a que puedan arrancar Esto es lo más parecido a cualquier mendocino que tuvo la posibilidad de andar en trole Que no se escucha el motor Ahí ponemos, apretamos el acelerador Y ya estamos andando por la City de Mendoza Acabamos de salir del concesionario del Mediterráneo en la calle San Martín de Godicruz Y vamos a dar unas vueltas por la ciudad a ver cómo se siente este primer vehículo eléctrico Vamos a contar una mínima historia de esta Kangoo Nosotros manejamos del Mendoza y en San Juan lo que era la primera versión de la Kangoo La primera edición, la primera generación Esta es la segunda generación Viene importada de Francia y salió hace muy poquito a la venta, como te decíamos Ya se han comercializado en la Argentina cerca de 30 unidades o algunas más Y qué características tiene Primero va a ser ahorrar todo lo que tiene que ver con el combustible tradicional Porque es 100% eléctrica Para enchufarla viene con un cable que a su vez va conectada a un wallbox A una estación de carga, que eso se contrata aparte Y básicamente si lo dejas durante la noche en 6 horas está completamente cargado Es decir, es un vehículo esta Kangoo, un utilitario pensado para el trabajo Para hacerle unos 200 kilómetros por día como máximo Que es lo que podríamos llegar a hacer en una ciudad No más de eso, vamos a hacer en un día de trabajo intenso como para un reparto O para cualquier tipo de ocupación que le demos a la Kangoo Obviamente no vamos a irnos a otra provincia porque no está pensada para eso Sí, para andar en la ciudad Entonces, vehículo 100% eléctrico Un motor también nuevo, de última tecnología Que se diferencia de la generación anterior Baterías nuevas también, que les da mayor autonomía Declara de fábrica que puedan dar unos 270 kilómetros En condiciones óptimas Pero la realidad es que si la manejamos como cualquiera en la ciudad Aceleramos, frenamos, semáforo, mezcla, ruta y ciudad Van a andar unos 200 kilómetros Más que suficiente entonces para un día de trabajo Tiene 60 caballos de potencia Y realmente la carga que tiene esta Kangoo Esta es la tradicional, pero también viene una versión Maxi Es muy, pero muy grande Vamos a ver enseguida la parte posterior Y la carga es realmente enorme Lo que podemos llegar a trasladar en esta Kangoo eléctrica ZE ¿Qué pasa después? Bueno, Renault había prometido que iban a venir otros modelos más pequeños Como el Twitch, si por ejemplo No se ha dado esto con la situación, con el contexto en la Argentina Pero sí está este utilitario Está a la venta Se sigue expandiendo por el país Porque hay concesionarios que lo pueden vender Con toda la asistencia Y bueno, y hoy está en Mendoza Y por supuesto que en el concesionario local En el Mediterráneo se puede consultar Por este utilitario Que nos está acompañando durante toda la semana En un programa especial que tiene Renault Y que está recorriendo toda la Argentina Nosotros la seguimos conduciendo por la ciudad Como ven, ahora vamos a pasar Estamos en una zona de casa de gobierno Es muy silenciosa El motor obviamente es eléctrico Y no lo van a sentir La caja es automática Y nos va indicando entonces Cuando está encendido únicamente por la luz verde esta de Go ¿Qué es lo que vamos a ganar? Teniendo un auto más allá de contribuir al medio ambiente Vamos a ahorrar Se calcula que en 100.000 kilómetros Que es lo que podemos deber a tener como normal Un vehículo, obviamente que mucho más Vamos a ahorrar mucho en lo que tiene que ver con combustible Y con lo que tiene mantenimiento Es prácticamente libre de mantenimiento Olvidémonos de llevarlo al service y demás Solamente se le hace un cambio de filtros de habitáculo Y no mucho más que eso Entonces 100.000 kilómetros el ahorro va a ser muy grande Más allá de estar contribuyendo Como decíamos al medio ambiente Y obviamente que las empresas que lo tienen También es por un tema Demostrar su contribución a la ecología Y además van a estar ahorrando dinero Las primeras en comprarlas fueron varias empresas eléctricas Y también en San Juan algunos particulares Que tienen este utilitario para su vida diaria O para algunos trabajos Entonces este es el primer contacto que tenemos con la Kangoo ZE El primer vehículo eléctrico En realidad no es el primero Pero si es el primero que se vende en forma masiva Hubo un vehículo de origen chino Que no llegó a venderse digamos en forma masiva Entonces para nosotros este realmente es el primer vehículo 100% eléctrico A la venta en la Argentina Y en rodar por Mendoza Después llegó a nivel nacional Lo que tiene que ver con el Nissan Leaf Pero que todavía no está en Mendoza Entonces nosotros somos los primeros En probar un vehículo 100% eléctrico De venta comercial O sea que está a la venta para todo público Y después te vamos a contar también Los beneficios impositivos de tener un vehículo eléctrico En cuanto al pago de patentes y de impuestos Y el ahorro Y también obviamente lo que estarán esperando El precio que tiene actualmente en la Argentina Así que seguimos manejando por Mendoza La Kangoo ZE